La Fiesta de América llegó a Hermosillo con el paso de la antorcha olímpica de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, a donde Sonora lleva una comitiva histórica de más de 40 atletas sonorenses, destacó con orgullo el gobernador Guillermo Padrés. Como nunca en la historia de la Fiesta de América, Sonora fue el cuarto estado que más deportistas aportó para la delegación mexicana que nos representará en la justa, solo detrás de Jalisco, Nuevo León y Estado de México. Al recibir el Fuego Olímpico, acompañado del alcalde Javier Gándara Magaña y el director del Instituto del Deporte en Sonora, Vicente Zagrestano Alcaraz, el mandatario estatal destacó lo emotivo que es para todos los sonorenses esta participación, ya que dichos juegos deportivos representan el espíritu, el carácter, la fortaleza y el coraje de los mexicanos. En punto de las 21.30 horas, llegó la comitiva que trasladó la antorcha panamericana desde su llegada a Hermosillo en el Cerro de la Campana, para de este punto recorrer 21.5 kilómetros, cruzando la ciudad por el recién inaugurado Boulevard Quino, hasta concluir en la Plaza Alonso Vidal. Jóvenes atletas que representarán a nuestro estado en las diversas disciplinas de la llamada Fiesta de América, encabezaron el recorrido con entusiasmo, algarabía y orgullo por la tierra que los vio nacer, y la cual hoy tienen la oportunidad de poner muy en alto. Acompañados los atletas de familiares, amigos y entrenadores, recibieron con beneplácito el fuego que representa una responsabilidad histórica en su carrera como deportistas. ¡Gracias!